Miguel le transmite tranquilidad a mí en especial, que fue mi primer clásico me transmitió mucha tranquilidad, mucha calma me dijo que esté tranquilo que lo juegue como un partido más y creo que esa es la diferencia que él lo vive así, como un partido más así que nada, es... Tomi, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3 ¿Cómo estás en lo personal? Ha sido un partido muy importante pero venís teniendo realmente un campeonato muy interesante te vas afianzando partido a partido ¿Cómo te tomas de lo personal y qué pensás también a futuro? De lo personal muy tranquilo trato de no pensar mucho en el futuro de estar partido a partido siempre quiero buscar un poquito más creo que si bien me siento bien siempre se puede un poquito más como me dice Miguel así que nada, eso seguir mejorando día a día seguir agarrando el roce de primera división que creo que eso es lo que me falta para poder estar cada día mejor Tomás, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos ¿Cómo vivís en lo personal esta victoria en el Clásico? y por supuesto lo que te ha dado Miguel Ángel Russo esta confianza en el último tiempo te afianzaste de hecho como titular indiscutible pero ¿qué significó para vos en lo personal? estamos en vivo para Teleferrosario ¿qué significó para vos en lo personal? haber ganado un Clásico y haberte ganado la titularidad en el último tiempo en el equipo de Miguel Ángel Russo bueno, buen mediodía ganaron Clásico, ya lo dije soy hincha del club de chiquitos fue algo para mí único todavía lo sigo disfrutando y creo que lo voy a disfrutar hasta te invito más pero bueno, el campeonato sigue como vos decís Miguel confía en mí tengo esa confianza la estoy aprovechando me siento muy bien mis compañeros la verdad que que los más grandes me apoyan mucho me respaldan y nada seguir mejorando día a día para poder lograr grandes cosas con el equipo que es lo que queremos Tomás, buen mediodía una primera temporada en el primer equipo con alguna complicación en algún momento el tema del contrato ¿cómo lo estás viviendo? ¿cómo lo viviste? ¿cómo pasaste ese momento difícil? ¿quién te ayudó? nada, siempre está la familia mis viejos mi vieja bueno, mi representante la verdad que que lucharon mucho por que se pueda llegar a un acuerdo por suerte se solucionó y bueno estamos acá disfrutando trato de disfrutarlo yo por ahí no sé no puedo porque es como que es todo muy rápido partido tras partido jugamos cada 4 o 5 días y nada no podés parar un segundo pero bueno como puedo trato de disfrutarlo da poquito Tomás se te escucha muy maduro declarando después de haber ganado el clásico ¿cómo trabajás desde lo emocional? porque digo se pasa del éxtasis de la euforia de haber ganado ante Newbers y ahora ya tenés un partido importante con un rival importante también que viene jugando muy bien en el último tiempo empató con San Lorenzo pero lo volvió a Vélez hace poco ¿cómo están preparando desde lo emocional para salir de esa euforia a este partido de Boronacán? yo siempre fui muy muy tranquilo bueno después la psicóloga yo creo que el cuerpo técnico tiene mucho que ver Miguel nos tranquiliza mucho al toque cambiamos la página ya pensamos en Huracán entonces no quedarnos con lo del clásico y seguir yo creo que si queremos lograr grandes cosas y el equipo lo sabe es hay que seguir no quedarse con eso Tomás Vanessa Doretti para Deleprosos y Canazas y LT3 quería consultarte ¿en el clásico jugaste en otra posición? ¿en dónde te sentís más cómodo? sí me siento cómodo creo que Miguel me prueba ahí en el mediocampo me siento cómodo en cualquier posición creo que estoy preparado para jugar en cualquier lugar que él me ponga y yo le digo siempre yo quiero jugar no importa dónde yo quiero jugar Tomás uno hace preguntas de tu recorrido en inferiores y dicen enganche armador inteligente se acomoda en el puesto pero acá como recién decía Vanessa no te estás tocando en ese lugar de todo modo las ganas pueden más que los demás ¿no? sí, obvio y bueno es un tema que lo hablamos siempre inferiores por ahí el tema del enganche se perdió y ya desde chiquito tuve que cumplir la doble función y bueno a veces cuesta pero trato de concentrarme de escuchar a mis compañeros al Pela y a Facu que me ayudan muchísimo nos hablamos Miguel me muestra videos o sea y lo vamos puliendo con eso en esos objetivos y fundamentalmente en las recomendaciones que te dan tus compañeros Tomi hablás mucho con Malcorra por ejemplo teniendo en cuenta que a lo mejor son parecidos también dentro de la posición que juegan y el estilo Nachito adentro de la cancha bueno Nachito el Pela Facu Fatu son referentes y te ayudan mucho o sea te transmiten tranquilidad y también te dan esa confianza de que si la perdés no pasa nada que ellos están atrás tuyo Nacho cuando me tocaron los primeros partidos me decía dámela jugar de seguro y son cosas que quiera o no ayudan y a mí me ayudaron mucho estoy muy agradecido con ellos Tomás acá antes del partido existía esa doble motivación bueno de querer ganar el clásico y también porque Central en ese momento estaba quedando último en el torneo porque había ganado Arsenal entonces me imagino que se sabía esto en el vestuario y existía esa doble motivación para salir a ganar el partido si nosotros con el equipo queremos ganar siempre o sea siempre tenemos esa motivación por ahí si que le debíamos una victoria a la gente y más un partido así o sea que era especial por suerte se nos dio y nada estamos ahora un poquito más tranquilos y pensando en Huracán Tomi saliendo un poco del análisis y demás sos hincha de club sos de Central jugás en Central sos consciente de también eso a ver que a mí me pone capaz no sé la tiro a la tribuna en un partido así pero vos tuviste la capacidad de llevar adelante un partido con mucha presión y eso y la alegría que le regalaron a la gente después de estar festejando ahí en el vestuario con todo el hincha ¿cómo lo viviste en lo personal que bueno lo sentís también? Muy bien la verdad que como te dije hablé mucho en la previa del partido con mis compañeros con Miguel y bueno tratamos de ir calmando a poco no es fácil yo pensé que iba a estar un poco más nervioso cuando entré a la cancha era una locura eso y bueno apoyarse en los compañeros ahí adentro hablar y ir agarrando confianza a poco y nada es eso Tomás son tus primeras conferencias el primer cruce con la prensa ¿qué te pone más incómodo? ¿por un clásico o charlar con un chaval? No obviamente charlar yo ya le dije a Miguel que no me gusta todo esto es más creo que no tengo ninguna nota ni nada no me gusta no soy mucho de hablar pero bueno me dijo que hoy me tocaba así que lo hice por él Tomás ¿hubo algo para las uñas en el teantel de esta semana? ¿te tocó a vos? ¿quisiste hacer algo al respecto? No yo soy muy nervioso tengo toda la uña yo no me puedo hacer eso pero nada cargada para el bicho muchas cargadas pero bueno nos lo tomamos bien sabemos que el bicho como dijo Miguel ellos son de otro país y de otra cosa yo no me puedo hacer sí pero no me pudo a ti la uña se me pudo a ti es se